La princesa y el jazmín. Adaptación del cuento popular de España. Había una vez, una hermosa princesa que vivía en un enorme y lujoso palacio. Podemos pensar que lo tenía todo, pero no. La princesa vivía encerrada porque sus padres, los reyes, ni siquiera le permitían salir a jugar al jardín. La niña se sentía triste y solo tenía como compañía un hermoso jazmín. A esta delicada flor le contaba sus penas y sus anhelos más íntimos. Ay, amigo jazmín, siempre estoy aburrida entre estas cuatro paredes. En cambio, la hija del carbonero corretea por el jardín persiguiendo mariposas y sintiendo la hierba fresca bajo sus pies descalzos. —¡Cuánto me gustaría salir a correr y jugar al aire libre! La flor, que era mágica, sintió pena por la niña y quiso que cumpliera su deseo. —¡Sal si quieres, querida princesa! Para que no lo descubran, yo guardaré tu voz mientras no estás. La niña se puso muy contenta y salió de palacio esquivando a los centinelas de la puerta. Nadie se dio cuenta de que había salido. La reina pasó un rato después por su habitación y llamó a la puerta. —¡Hija mía, ¿estás ahí? El jazmín respondió imitando la voz de la princesa. —¡Sí, mamá, estoy leyendo! La madre se fue tranquila, pero pasaron dos horas y la niña no bajaba a comer, así que subió de nuevo a su cuarto. —¿Sigues leyendo, hija? ¿Estás bien? —Sí, mamá, sigo leyendo, no te preocupes. Pero la reina, extrañada de que su hija estuviera tan enfrascada en la lectura, decidió entrar sin pedir permiso. Allí no había nadie. —Pero, hija, ¿dónde estás? No te veo. —Estoy aquí, mamá, dijo el jazmín desde su maceta. La reina oía la voz, pero no veía a su hija. Asustada, llamó al rey, quien a su vez llamó a los guardias. —Querido, tú mismo comprobarás cómo en esta habitación se oye la voz de nuestra hija, pero no hay ni rastro de ella, dijo la reina consternada. El rey hizo la prueba. —Hija, ¿estás aquí? ¿Dónde te escondes? Sal, para que podamos verte. —Estoy aquí, papá, contestó el jazmín con la voz de la niña. La reina estaba mirando a la flor y se dio cuenta de que era ella quien hablaba. —¡Ah, no puede ser! musitó espantada, llevándose las manos a la boca. —Esta flor está embrujada. Ese jazmín habla como si fuera nuestra hija. El rey, atónito, arrancó la flor de la tierra y se la entregó a un soldado. —¡Echen al fuego ahora mismo este jazmín! ¡Quiero que arda en la chimenea hasta que solo queden cenizas! Justo en ese momento, la princesita apareció por la puerta suplicando. —Por favor, no lo hagas. Ese jazmín es la única compañía que tengo en mis días de soledad. Tan solo quería ayudarme para que yo pudiera salir un rato a jugar. El rey no dio su brazo a torcer. No iba a permitir que su querida niña tuviera una flor encantada. A saber qué hechizos o maldiciones podía hacer. —¡Ni hablar! ¡Eso ni los sueñes! ¡Esa maldita flor va a desaparecer de mi vista ahora mismo! La princesa hizo un rápido movimiento y le quitó el jazmín a un soldado larguirucho que lo sostenía pasmado mientras esperaba nueva orden. Abrió la boca y se la tragó. A partir de ese momento, la flor vivió dentro de ella para siempre. Y cuenta la leyenda que todo el que se acercaba a la princesa notaba un delicado aroma a jazmín perfumando su boca.